Bueno pues damas y caballeros Viene un tema de bachata para ustedes La gente que le gusta bailar bachata Después viene un tema de cumbia Para ustedes la gente que le gusta bailar cumbia Damas y caballeros hoy Esa noche en lo nuevo cantamos trabajando para ustedes hoy Esa noche venga para Marcos en vivo Tony Martínez La cámara chambera Esto es lo nuevo para ustedes hoy Un éxito más para la organización sin miedo al éxito Escucha como inicia Los Ángeles Sonideros Se llama Sáname Esa noche la familia Lozada Esa noche venga para mi carnal Sonido Rivo Un éxito más para Laura Hasta los Soledad Morelos La familia Lozada Estrellotas del éxito Emilio Bravo Esto es la música corta venas hoy Venga para esta noche Este dolor Que traigo en el alma Venga para mi carnal El Terco Hoy nos acompaña Estrellotas del Éxito Los Reyes del Maestro Imperio Tony Martínez La cámara chambera Esa noche Marcos en vivo Hoy nos acompaña Échale sabor Esto es lo nuevo para ustedes hoy La música corta venas Tema exclusivo Tema nuevo Esa noche sonido Rivo Con sonido Queens Vamos a bailar Infamosos del barrio Échale sabor Esa noche dice venga para Imposible vivir Ese chapuín Todas las estrellas del éxito Emilio Ese Terco Monkey La maravilla Hoy nos acompaña Estrellotas del éxito Esa noche estrellotas del éxito Los Reyes del Maldito Imperio Échale sabor Y que suene perro Famosísimo Smiley Échale sabor Suave Échale chino La cámara oficial de Breuque Nueva York ¿Dónde está la cámara carnal? Échale sabor Sonido Sonido Un gel Boy Kimberly Lupita y Michelle La familia Lozada Ortega Échale sabor Lo nuevo Y dice La cámara chambera La cámara que sí chambea En Nueva York No existe una razón En toda la Unión Americana Que yo tu mano Dice Esa noche para Barrio Sonidiano TV Esa noche sonidiando En Nueva York Venga para El Inquieto TV Esa noche venga para Víctor TV Famosísimo Chino Galvez La cámara sonidera de Nueva York Hoy en Breuque Nueva York ¡Sale! Y estas son las bachatas que a mí me gustan Las bachatas cortavenas Échale sabor ¡Sale! Que suene perrón Imposible vivir Siempre con quien Lada la luz en mis ojos Cucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc Si aceptas es tuyo Este corazón que me hace Echale sabor ¿Qué dice? Un saludo Para Joani Que suene perro Michelle La familia Lozada Ortega Suave Marcos en vivo Esas noches desde Juan Nueva York No valore Echale sabor No existe una razón Y que suene perro Que yo tu mano Venga para Germán Torres Sonido de continente latino Te lo pido Guadalupe presente Echale Jacqueline Que suene perro Esa noche Guadalupe Corazón que me hace Echale sabor La famosa chabela Echale chabelita Y dice Se va Se va Aquí Nomás damas y caballeros Hoy Si señor Muchas gracias Bueno pues damas y caballeros Hoy nos pidieron las mañanitas Si señor Vamos a conversar con las mañanitas Hoy Enhorabuena damas y caballeros Más damas y caballeros